Música Dedicada a mi tío Ibe Luis Alberto Yo sé lo que digo, lo que me dijo en su momento Sabiduría, Espíritu Santo Un padre nuestro Alegre jugar con los sobrinos de su tiempo Hoy en día con nosotros, solo de lejos Un día me digo, tú tienes un talento Aquí lo canto, aquí lo siento Quisiera verlo vivo, antes que muerto Deme paz, descanso Cuando me porto violento En ti a veces, en lo oscuro Fumando maiguana en su día vivos Pienso con gusto, lo recuerdo Soy de la sangre, de la sangre De su padre y de su madre De los nietos que no vio conocerle Aquí se le escribo, de corazón Vivo de recuerdos, por recuerdos De mi suplicación A veces le pido Oye, días alargado Rápido, un silencio Solo digo, que la vida es un descaro Dedicada a mi tío Ibe Luis Alberto Yo sé lo que digo Lo que me dijo En su momento Sabiduría Espíritu Santo Un padre nuestro Alegre Jugar Con los sobrinos De su tiempo Ando Por el pueblo Como anduvo usted La familia humilde Vente lo recuerda No creo que hable de usted Sin temor A lo paranormal Estudió más que psicología Anduvo por los malditos Valles del mal Un día me preguntó ¿De temerse a la oscuridad? O a lo malo Que la envidia nos provocó Nos dejó Con enseñanza Respeto Haz lo tuyo Confía en el diablo Pero más En Dios Dios Mi jefa Lo extraña Como la familia Como yo Especialmente Su sobrino Se la cantó Se la dedicó Oye Ahora de grande ¿Dónde ande? Como Oye Le canto mi oración Buenos momentos En los buenos Y en los malos Lastiman Que demasiado confió Que Dios la perdone Porque yo no Un ser Un familiar Por el mal Por el mal Nos abandonó Dedicada a mi tío Y ve Luis Alberto Y ve Luis Alberto Yo sé lo que digo Lo que me dijo En su momento Sabiduría Espíritu Santo Un padre nuestro Alegre Jugar Con los sobrinos De su tiempo Oye 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 Gracias por ver el video.